Entonces, darle la posibilidad al vecino, por medio del estudio del pliego, de una alternativa con un contenedor, con un servicio de un camión más chico, con una recolección diferenciada en algunos puntos, con lo cual, más allá del problema de la lluvia, siempre tenga la prestación del servicio. Esa es la preocupación que tenemos en este momento con respecto a la basura, entre otras cuestiones del pliego. Sí, además usted explicaba con los vecinos cuando podía mantener un diálogo, la cuestión de poder generar, tal vez, cooperativas donde los vecinos también se hagan cargo y formen parte de los residuos, de la recolección de los residuos y darle un visto bueno a eso. Claro, eso ya estaríamos yendo a una segunda etapa, que es la parte de la recolección del residuo sólido urbano. Es aquel residuo que vos le podés dar un valor agregado, para ejemplificarlo. Cartón, vidrio, diarios, botellas de PVC. En Morona, entre otros partidos también, otros distritos, ha habido buenas experiencias con una recolección diferenciada de ese residuo. Eso nosotros lo estamos pensando como para una segunda etapa, cuando ya la empresa esté consolidada en lo que es la recolección del residuo domiciliario, que se pueda brindar, en primer lugar, educación y información, de qué es lo que se va a hacer. Luego, el vecino hacer una, digamos, disposición diferenciada. Es decir, un día sacamos el residuo domiciliario y otro día sacamos ese residuo que puede tener un valor agregado y se hace una recolección de ese residuo. Llevarle una planta y a través de cooperativas o asociaciones, dentro de lo que es la planta de transferencia, el municipio o la cooperativa tenga un lugar como para transformarlo y darle un valor agregado. No siempre es el reciclado, sino que es la separación, la limpieza, el compactado y ese producto bruto enviarlo a empresas que sí se dedican a esto. Con lo cual, vos tendrías la incorporación de mucha gente que hoy es llamado recolector urbano que andan con los carros buscando, lo podrías incorporar a un proceso productivo realmente casi o cuasi industrial. Gracias por ver el video.